Dicho eso, es como compartir y ahorrar mi dinero para hacer cosas buenas o para el fin de año y cosas así como para ganar cosas, ganar más dinero, celebrar, comprar cosas y cosas así. ¿Cómo te sientes que ya en la escuela haya una cooperativa? Muy feliz porque así podemos ahorrar y todo el mundo puede guardar su dinero. Para mí es muy lindo, nunca, bueno, solo en una escuela estuve en algo así. En la de Pedregoso me gustó mucho y gracias a Dios estoy aquí también. ¿Te gusta ahorrar? Sí. ¿Por qué crees importante que se tiene que ahorrar? Por cosas que uno luego quiere comprar, como que se ocupen para ayudar a los demás. También, tampoco, no solo para uno, si uno ahorra también lo puede ahorrar para los demás, les puede ayudar y no sé, ¿para qué más se puede? Para dar un regalo, ¿verdad? Sí, para andar abierto. Natalie y Mateo son dos estudiantes quienes participaron en la Asamblea Constitutiva de Copecay RL en la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón. En este caso tenemos 163 estudiantes matriculados, por la parte de como tenemos muchos estudiantes en la casa virtual y otros acá presencialmente, no tenemos toda la población, pero sí tenemos un número grande de aproximadamente más de 60 asociados a esta cooperativa, llámese estudiantes y personal docente y administrativo y algunos padres. La intención es ahorrar, ese va a ser el objetivo primordial. Ese es lo fundamental, inculcar en ellos el ahorro, porque el propósito del ahorro siempre se debe llevar a cabo. Y vamos allá de ahorrar solo por ahorrar, sino decirle al estudiante la importancia que ya desde niños empiecen a ahorrar para que esto de generación en generación se vaya, pues en este caso, darlo. Para este proceso se asignó un comité central, el cual estuvo liderado por el estudiante Eduardo Vargas. Desde el 2018 se comenzó el proyecto. El nombre, logo, misión, visión y otros aspectos lo escogieron los estudiantes por medio de actividades virtuales. Su nombre se debe a que CAI es una palabra que significa un árbol en indígena. Y en Santa Rosa en el pasado fueron muchos árboles, por eso los estudiantes tomaron la decisión de llamarla así. El tema de esta cooperativa inició en el año 2018, una gestión que se empezó a tramitar sin saber el destino de la misma. Hasta el 2019 ya tuvimos la aprobación por parte de la asesora nacional de cooperativas, doña Lady Amador Castro, quien nos dio la aprobación de esta cooperativa, la cual quisimos en ese año iniciar con este proceso para fomentar en los estudiantes el hábito de la ahorra. Y creo que hoy, 2021, ya hemos reflejado ese proyecto que se gestionó con todo el cariño del mundo para los estudiantes y por ellos, que es lo que es la cooperativa COPECAI. Con esta institución ya se suman unos 17 centros educativos de primaria y secundaria en el cantón que tienen una cooperativa. Tenemos una institución más que hoy realiza la asamblea constitutiva para lo que es la creación de esta cooperativa, que precisamente lo que viene a buscar es a reforzar esos valores de solidaridad, de ahorro de los estudiantes, pues sabemos que no es una cooperativa que va a dar como que muchas ganancias en ese sentido económico. Sin embargo, lo importante aquí es los valores que se van a fomentar. Lo más importante es justamente ver a la población estudiantil involucrándose en proyectos como estos. Parte de los principios que nosotros como Circuitos Ceredos promovemos tiene que ver justamente con este tema de los valores cooperativos, la solidaridad, el trabajo en equipo, la unión. Más allá del ahorro, considero que en tiempos como los que estamos viviendo, valores como las solidaridades son fundamentales para poder sobrellevar las situaciones que la sociedad está enfrentando en este momento. ¿En el circuito cuántas escuelas hay con cooperativas? Tenemos la cooperativa de la Escuela Pedregoso y estamos conformando la segunda cooperativa. Ya hay una tercera institución que está trabajando para formar su propia cooperativa. Pues para nosotros es todo una señal de esperanza, porque estos procesos precooperativos que llamamos nosotros, que de por sí tienen su complejidad, porque están en manos de niños que deben ser orientados para realizarlo de la manera correcta, con esto de la pandemia y de la nueva normalidad, pues ha sido todo un reto lograr adaptarlos. Lo que hemos hecho es eso, adaptarnos como debe ser, ¿verdad?, a las nuevas circunstancias. Y estamos muy esperanzados porque creemos que sigue, que el programa de cooperativas estudiantiles sigue vigente y hoy más que nunca, tal vez es necesario llevarlo a zonas como estas, donde pues para los jóvenes, además del objetivo fundamental, que es su formación en principios y valores cooperativos, pues también les da algunas herramientas para que puedan enfrentarse a esas condiciones muy particulares que se van a enfrentar las nuevas generaciones. Así que ahora la Escuela Santa Rosa tiene una cooperativa.